A medida que la vida pasa, voy viendo que una de las tonterías más grandes que hacemos los humanos es burlarnos de la vejez. Cuando estamos en la mediana edad, tememos a esa vejez. Tratamos de conservarnos gallardos y nos da la impresión de que nunca llegaremos a ser así. Y cuando somos así, recién nacidos, incipientes, entrando a la vida, tenemos belleza. Pero aún, ¿saben qué? No se ha abierto el aroma. Apenas si sale, apenas. Y la victoria de esta rosa será atravesar su apertura para entregar totalmente, como ella, el aroma, el polen. El pétalo, el abono, hasta volvernos invisibles. Más respeto. Si la veja elige a una de las tres, elige a la flor más madura. Por eso, en los pueblos más sabios, los mayores son vistos como un tesoro invaluable.